y hola que tal amigos como estan? espero que esten bastante, bastante, bastante bien chicos el de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual vamos a estar viendo este mundo survival que en realidad, bueno no es mio, el link lo vas a tener en el comentario fijado el link de descarga del mundo y aparte el canal del creador para que vayas y lo apoyes la verdad es que esta muy muy padre el mundo lo vamos a ir viendo poco a poquito chicos y me voy a poner en creativo si no sabes como se pone en creativo en un mundo que no tiene, bueno los trucos activados te voy a enseñar, pero antes de enseñarte me voy a pedirte por favor que dejes un buen like, un comentario y te suscribas si aun no lo has hecho, me apoyarias bastante dejando un comentario ya que asi youtube me recomienda y pues nada, siguenme en mis redes sociales twitch, discord, facebook, todo eso esta en el comentario fijado y poquito mas ahora si chicos vamos a abrir los trucos, aqui modo pam 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 abrir mundo en LAN, ya estoy yo en creativo, ok ahora chicos, ya se perdieron los logros pero ya podemos poner en creativo este, lo voy a ver en creativo basicamente para que tu puedas observar mas rapido el mundo y que no sea tan largo, ok, que no sea tan largo basicamente la review y bueno, no voy a acabar de enseñarte todo porque es un mundo que me parece que tiene 2000 horas de juego 800, no se si 800, dejamelo chicos rapidote eh, si la verdad no me acuerdo, necesitaria ver el video otra vez pero tiene bastantes horas de juego, para que te miento, no la verdad es que esta muy padre y lo vamos a ir viendo poco a poquito comenzando por las estructuras que mas me llaman la atención en este caso, me llama la atención este zorrito de aqui no se, se me hace muy bonito y quiero saber que es, que eres amigo, porque estas aqui a lo mejor simplemente es una construcción y ya esta, sabes que también puede ser el caso y yo comenzo pensando que tiene algo adentro que se me haria algo raro que no tuviera algo adentro porque esta muy grande pero bueno, a ver, vamos a averiguarlo oh, bueno si tiene algo adentro y la entrada, no se donde es, pero bueno ya entre, ya entre como dios me voy a entender chicos, entre aqui y es una granja de de vallas dulces, desconocía que se pueda ser una granja de vallas dulces en lo personal supongo que aqui estan, en efecto, aqui estan estos guapos salen las vallas ellos lo rompen y el minecart pues lo que hace es recogerlo esta bastante cool, la verdad no sabe que existia una granja de este estilo en lo personal, pero bueno, se ve bastante buena se ve bastante útil, tambien cabe mencionarlo aunque sigo desconociendo la salida y la entrada a mirar por aca, casi llegaba ok, esta bastante cool esa granjita y aprendimos algo nuevo que se puede hacer una granja de vallas que esta bastante, bastante bueno, esta bastante guapo de este lado es una granja de vallas brillantes que tambien no sabe que se podia hacer este chavo, la verdad es que tiene granjas hasta de hacer calzones yo creo que lo tiene, me interesa saber el mecanismo como es que funciona, entonces voy a ver si puedo romper por aqui chicos para entrar supongo que caen, pero no se porque caen es lo que quiero saber osea, es sencillo caen aqui, se viene por aqui pero porque, que osea el porque porque caen aqui porque, osea van por abajo, pero porque no se porque se rompen, se le puede decir en los comentarios yo estaria encantado al menos que, bueno supongo que estos oh, esto lo recoge, creo que esto es lo que lo recoge si, si, ya encontre el mecanismo chicos lo he encontrado ahora para salir va a ser el problema ahi esta supongo que tengo que ir aqui y darle asi y esto lo va a recoger, no? si, ya, ya, ya tendia el mecanismo chicos yo crei que era automática y es semi automática como quien dice esta bastante buena, esta bastante buena la verdad es que yo desconocía que se puede hacer una pues como alimento esta bastante bueno la verdad, pero fuera de eso pues yo no le hay mucha utilidad a las vallas vamos a ver esta, esta vasita la vamos a ver mientras tanto aqui supongo que que es, que? esto que es amigo? esto es un ok, yo subo por aqui vamos a ver chicos a ver, la aventura nos espera y luego aqui que hago? me da miedo encender cosas que no se como se encienden oh ya, es de si no me equivoco esta es una granja de oro en pocas palabras no, esto es una granja de oro y ya esta sin mas o de cactus bueno, yo creo que era una granja de oro maldita sea no se ya minecraft técnico yo chicos es que nosotros tenemos una granja que era de oro así la prendía así pum 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 empezaba y caía 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 oro sabes bueno, caían en este caso los monitos del nether o sea, no caía oro literalmente porque lo vas a pensar Endis, creo que te timaron con esa granja puede ser el caso ahora, lo que yo quería ver era esto de aqui esto se ve bastante padre la verdad es que se ve muy muy bonito que tenga jolotes aqui no se si les tengan que poner etiqueta para que no se spawnen si, exacto les tengo que poner etiqueta pero se ve muy padre se ve muy padre esta casita tipo asiática tipo asi china se ve muy bonita en lo personal me gusta bastante vamos a ver que tiene por aqui esta es como una torre de vigilancia como quien dice aunque bueno alguien que tiene minecraft técnico el suelo de esmeraldas no creo que ocupe vigilar mucho este, pero lo tiene y esta bastante padre la verdad este lado tiene lo mismo vendríamos por aqui ahi tiene un golem encerrado que se llama eduardou ah, es el buen eduardou no lo conocía pero mira esta bastante padre el eduardou de este lado no tenemos absolutamente nada y tocaría ir de este aqui bueno es una cama y ya esta es una camita es una camita bonita sabes lo que importa es la construcción sabes que esta bastante guapa todo esto de su base por cierto un cubo de rubik vamos a entrar chicos vamos a ver que tenemos aqui supongo que es un aldeano si en efecto alcance a escucharlos supongo que ya los tiene casi perfectos tiene si pues si tiene andecita por esmeralda de aqui supongo que saco para hacer su pisito mira que aqui esta piedra por esto buenisimos estos aldeanos esto es una granjita de esmeraldas bastante guapa pero que es bastante pesada de hacer cabe mencionar que esos aldeanitos no estuvieron ahi solitos tuvo que buscarlos entonces pues esta bastante guapo esta vejita la verdad es que todo tiene forma por ejemplo es cuero abeja bola de pokemon aqui que mas hay no se que hay adentro no se ni como se entra si se puede entrar supongo o no bueno ya entre ya entre chicos ya entre aqui hay abejas pero que ah es de miel yo yo no que se como se entra eh osea yo ah vaya tienes que entrarle por la cola a la abeja no eso es muy normal este viene se quita el cual o aqui se se avientan las cosas supongo que si es de miel no? de que mas podría ser pero esta esta bastante guapa esta bastante guapa pero si estas en este video tu mundo esta increíble hermano voy a quitarme esto de aqui porque me gusta tener la mano asi libre voy a intentar encontrar la entrada y no agujerearlo creo que es aqui aqui esta mira vamos a ver que hay aqui que siempre termino rompiendo todo chicos este es un acomodador de items supongo de los colores si pues si solamente eso aqui se guardan las cosas y ya esta polvo concreto gris esto no se que sea pues mira tiene muchos shulkers el compañero esta bastante loco esta bastante padre la verdad te voy a mencionar aqui supongo que el es el el es el bro por eso se tiene aqui mismo sabes es un acto narcisismo me dirian a mi este pero esta padre de este lado supongo que acaba de estar la entrada no va a ser maleta sea donde es la entrada bro no encuentro nunca las entradas a tus grajas y eso que bueno aqui pollitos andale pollitos asados literalmente ya estan cocinados mira algo viene algo esta esta bastante padre de este lado esto ya lo vimos o esto no lo hemos visto me gustaría saber que es supongo que es una granjita automática de aldeanos claro yo sabia bro todavia no estoy tan menso todavia me recuerdo de algunas cosas que sepa hacerlas es otra cosa pero me acuerdo de como de como es el asunto un poco aqui tenemos un creeper que supongo que este si es meramente decorativo es de lava entonces si esta perfecto porque va a dar la casualidad que no no es decorativo y adentro se genera yo que se algo bien exótico y yo ni cuenta no de este lado tenemos una granjita de algas que es en honor a vegeta supongo este y aquí quiero creer quiero creer que si es un almacén gigante de este si lo llegamos a tener lo hizo este momo kun lo hizo en nuestra serie survival con suscriptores minecraft técnico lo llegó a hacer momo kun y bueno pues la verdad es que esta bastante padre no se si tenga funcionalidad del cofre o simplemente es estetico pero creo que es estetico si es estetico simplemente para pues para entender que aquí guardan las cosas bastante padre hermano bastante padre bastante padre mas cositas chicos cuando te damos el video de gente con rapidísimo llevamos 8 minutitos chicos vamos a darle yo creo que un minuto y medio más porque el mundo es grandísimo igual si quieres que haga la review completa me lo dejas a ver en los comentarios yo con gusto la hago porque está enorme o sea sabes yo prefiero hacer un video de unos 10 minutitos hacer uno de 30 y que te de un poco de pereza verlo prefiero uno corto y que digas si lo veo sabes de este lado que tenemos me intriga saber que es esto si más aldeanos este hermano tiene aldeanos hasta para aventar mira pues esta buena también está este tradeo a ver aquí que más tienes amigo también tiene cosas buenas realmente tiene cosas que no son tan caras y fáciles de conseguir los shulkers pues aquí puedes ver todo lo que tiene que son bastantes cosas está bastante padre también eso lo que me gusta es esto es una construcción que parece como un coliseo pero no sé que funcionalidad vaya a tener en un futuro no sé va a meter un dinosaurio aquí muy normal aquí está haciendo un pixel art bastante bastante pro y aquí es una granja de no mira que bien de santillas ¿de dónde se almacenan? me intriga no vamos a ir al nether chicos supongo que debe tener cosas más padres en el nether pero es que el video está siendo ya larguísimo o sea está bastante bastante grande el mundo aquí que más tenemos chicos y eso que estamos obvio ojo en creativo granja de flores bastante padre y eso que estamos en creativo y vamos volando imagínate si fuimos en supervivencia caminando tardaríamos tres días aquí quiero saber qué es esto y por qué se ve así eso es agua supongo si no esto es agua esto es agua muy bien y aquí en medio que tienes para picar esto este hermano no sé cuánto te hayas tardado si estás viendo esto bro pero estás bien amigo estás loco ¿no? aquí que es como que te pones y lo que pasa aquí explotó la verdad esta granja si la desconozco chicos esta granja no tengo la absolutidad de que sea yo quisiera creer que va a ser una granja de brujas por las dimensiones que tiene que está enorme ser una granja de brujas está pesadísimo pero fuera de eso no le hallo no le hallo otro motivo pero bueno chicos yo creo que vamos a dejar aquí el video de hoy porque está enorme como puedes estar viendo está enorme este survival entonces si quieres que haga otra segunda parte me lo dices el link lo vas a tener en el comentario fijado para que te lo descargues y también vas a tener el canal de este chavo que está medio loco ok y pues nada chicos nos vemos los quiero mucho se me cuidan y nos vemos en el siguiente video chau chau